Tanto tiempo Tanto tiempo Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Música No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tenga amor 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 No sé si tenga amor